Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora tenemos que revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 3 de la primera vez del fútbol de Oruro. Recuerden que aquí está participando el santo. Y bueno, se han jugado partidos este anterior domingo 4 de agosto, pero recién estoy haciendo este resumen porque San José ha tenido libre, así es que he esperado a que se publique el fixture para darles información completa. Entonces, domingo 4 de agosto, Universidad perdió 1 a 3 ante VHS Oruro, VHS R Oruro. La cantera empató 2 a 2 con Atlético La Joya, Jóvenes con ganas de triunfar, empató 3 a 3 con Húngaros FC y Deportivo Pomata perdió 1 a 7 ante Empresa Minera Guanoni, Empresa Minera Guanoni que está bastante bien. Y bueno, San José tuvo libre. La tabla de posiciones ha quedado así entonces, Empresa Minera Guanoni tiene 6 puntos, VHS R Oruro 6 puntos, JCDT 5 puntos, La cantera FC 4 puntos, Deportivo Pomata 4 puntos, San José 3 puntos, Atlético La Joya 2 puntos, Húngaros FC 2 puntos, Universidad está con 0 puntos. Próximo partido, el Santo juega el domingo 11 de agosto a las 10 y 20 horas en la cancha Fabril, por si acaso, cancha Fabril. Entonces ya no va a ser en la cancha del regimiento Camacho, sino en la cancha Fabril 10 y 20. A ver si van a ver al Santo. San José contra Deportivo Pomata, 11 de agosto a 10 y 20, Complejo Deportivo Fabril. Luego a las 12 y 4 tenemos Atlético La Joya contra Universidad, Húngaros FC contra la cantera, Empresa Minera Guanoni vs. JCDT, descansa esta fecha, VHS R Oruro. Pues bueno, así está el Santo. Hay algunas noticias que no son tan buenas, pero voy a confirmar con gente de Oruro para ver qué tal.